Buen día. Está nublado en Los Ángeles. Esto no me lo esperaba. ¡Qué giro argumental! Vamos a ir a un 7-Eleven, pillar provisiones. Bueno, para mí, para no dormirme por las calles, porque me costó ya dormir y que flipa. Ahora ya me he adaptado y los primeros días me he levantado a las 5, luego 5 y media, 6, y hoy me he levantado a las 7. ¡Porquímetro! Estas escaleras han sido pisadas por Angelina y Soler. Yo solo digo eso. Mira, eso, si que veis, son los años y las películas ganadoras de cada año, ¿no? Y mola, porque aquí están los huecos para el 2037, 2036... Y habrá ME, The Movie. ¡No! 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 ¡Mira qué pezuna tiene Jacob! ¡Tiene el pie más chiquitito que yo! ¡Esta es la buena! ¡Míralo, míralo! A ver qué pezuna tiene Will Smith. Ahora Will Smith sí que va bien calzado. Si sabes lo que quiero decir. ¡Giorgia! 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 Vale, no sé si lo vais a ver, pero ahí muy al fondo... ¿Qué está la cabeza de Toni? Ahí al fondo está el cartel de Hollywood, ¿lo veis? No somos raros. Lo bueno es que aquí el Starbucks no es considerado hipster. Es considerado normal. ¿Vale? Reclamo mi normalidad por de vez en cuando tomar un café en el Starbucks. ¡Joder! El gorila está de acuerdo. ¡Míralo! Ahí estamos. Una buena comida americana. Lo gracioso es que lo ponen en una caja y como... Toma anda. Llénate y cédate. Ostras. Yo no me extraño porque es tan gorda. Yo me he pedido un corn dog. Lo han sodomizado a la salchicha. Y la han rebozado como de pasta de maíz o algo así. Está buena. Y el Starbucks está luchando. Starbucks versus hot dog. Ya hablo por ti. Es el segundo hot dog que se toma. Lo han superado. Y estamos todos animándoles para que lo termine porque estamos... ¡Uuuh! Confiamos en ti, tío. Y el perrito rebosa ketchup, queso... Pica de vez en cuando por si acaso era suficiente. Aprovecha mientras tengas metabolismo de adolescente porque luego esos perritos te van a pesar en tu culo. Me pesa en otro sitio, ¿verdad? ¡Wooow! 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 ¡Ay, Universal Estudio! ¡Ay, Universal Estudio! ¡Ay! Ahí está la entrada a Universal Estudios. Por si allí es un luzu muy común en esta zona. Ahí vemos holisqueando su presa. Allá va. Ahí vemos a Toni con un vestido muy apropiado para la ocasión. ¡Wooow! ¡Posa para nosotros! ¡Qué generoso! ¡Wooow! Y aquí vemos una espontánea. Estoy un poco emocionada. ¡Wooow! 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 Diciendo yo la tengo así de grande. ¡Wooow! 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 Y si son antes de estas películas lo primero que van a ver es que el famoso reloj ya no está ahí arriba. Sí. Tuvimos que quitar el reloj para crear la ciudad de Grandview para la serie de televisión. Estaba ahí. El reloj. El reloj. El reloj. ¡Wooow! 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 ¡3G, 3G! ¡Wooow! ¡3G! ¡Wooow! ¡Oh, my God! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ahhh! Autos de peli, ahí están. ¡Bien! Van a poder ver que es pura madera pinta la verde, no es un auto de verdad. ¡Wooow! Les vamos a enseñar esos efectos especiales para el clima adentro de esos escenarios del antiguo México. Para la lluvia que están viendo, nosotros usamos un sistema de regaderas que lanza el agua hacia arriba para que caiga y se vea natural como la lluvia de verdad. ¡Wow! 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 Que pasada Vamos a salvar a Tulaque 2018 Eh señora Gómez Señora Gómez Gómez se lo carga todo lo que ha hecho Mira, no me miras a mi. ¿Mirai? Hasta aquí el día de hoy en Universal. Ha sido guay compartirlo con vosotros, así que a ver si lo podéis compartir vosotros. Nos vemos. Adiós, pelómalo. Adiós.